Partimos las guayabas en cuatro partes y las ponemos a cocer durante diez minutos. Después las licuamos. Después con un colador fino lo colamos para retirarle las semillas. Después calculamos el azúcar según la cantidad que nos salió de guayaba licuada. En este caso yo le voy a poner tres cuartas partes de una escudilla del mismo tamaño donde eché el licuado de guayaba. Seguidamente lo colocamos en un cazo, le agregamos el azúcar y encendemos la estufa y lo empezamos a mezclar durante hora y media. Cabe mencionar que para que nuestra mermelada salga de una consistencia sólida es necesario poner a hervir una manzana verde. Ponerla a cocinar por diez minutos, después licuarla con todo y semilla para que nos salga esta preparación. Y se la vamos a agregar a nuestra mermelada de guayaba. Después de una hora es así como está la mermelada. Si ustedes le quieren dar otro color, le pueden agregar unas gotitas de esencia de fresa. Y tomará un color hermoso rojizo. Y lo seguimos mezclando por media hora más. Y tomará un color hermoso rojizo. Hasta que logre tener una consistencia más espesa. Podemos hacer la prueba en un plato. Agregamos un poco de mezcla y le hacemos un surco en medio. Si ese surco no se junta, significa que ya está en punto para retirarlo del fuego. Y es así como salió nuestra deliciosa mermelada de guayaba. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!